Mi nombre es Damián Moreno, soy miembro de la organización Crece desde el Pie. Estoy en el grupo productivo de vinos caseros y además cumplo funciones de coordinación en la parte productiva y de comercialización. Crece desde el Pie es una organización autogestionada sin dependencia de política partidaria. Tenemos como eje la agroecología, nos organizamos en grupos productivos produciendo tanto producciones primarias como frutas y verduras sin agrotóxicos y después distintos grupos productivos en los cuales producimos aromáticas, conservas, jugos, vinos, distintos productos, principalmente alimentos. Bueno, nuestro eje principal es la producción sin patrón. También buscamos la horizontalidad, el diálogo como una forma también de construcción. Y el objetivo principal es esto, es producir alimentos sanos para el pueblo y accesibles. Hace unos 15 días aproximadamente, como organización, presentamos un proyecto de ordenanza en el Consejo Deliberante del Departamento de San Carlos pidiendo la prohibición del cultivo de organismos genéticamente modificados en todo el Departamento de San Carlos. Básicamente, esta ordenanza lo que plantea, a través de 32 considerandos, que serían 32 fundamentos por los cuales nosotros decimos que se debe prohibir el cultivo de organismos genéticamente modificados en todo el Departamento de San Carlos en primera instancia y después también convocar al resto de los departamentos del Valle de Uco desde el Consejo Deliberante de San Carlos a que puedan adherir también a esta normativa pensando en declarar libre de organismos genéticamente modificados al Valle de Uco. En primera instancia sería, por supuesto, poder hacerlo en San Carlos, ya que lo estamos presentando en este consejo y luego que el Consejo Deliberante, una vez aprobado, lo comparta con el resto de los consejos del Valle de Uco. El cuerpo de la ordenanza básicamente tiene una justificación que tiene que ver con las leyes que amparan, por ejemplo, más relacionadas a las cuestiones ambientales que genera el uso de transgénicos y las problemáticas. Entonces, hay una fundamentación tanto de leyes nacionales, provinciales como departamentales. Después tenemos una justificación que tiene que ver con datos, trabajos científicos, explicando los distintos problemas que están generando los transgénicos a nivel mundial en estos 20 años más o menos de aplicación. Y después también hay referencia a algunos países y a otros pueblos que han declarado libre de transgénicos o que tienen algún tipo de legislación en los cuales se está prohibiendo la producción de transgénicos y en algunos casos incluso la comercialización en los territorios. Sumando esos tres ejes de referencia, nosotros entendemos que es suficiente como para poder legislar en torno a ese tema. Y estos 32 considerandos nosotros los acompañamos con un anexo, es decir, cada punto tiene las referencias bibliográficas, tiene links, tiene distintas fuentes para que los concejales puedan tener fundamentos serios respecto de lo que se está legislando. La iniciativa de presentar la ordenanza surge porque en Creces del Pie tenemos una casa de semillas nativas y criollas que hace dos o tres años más o menos que ya está en funcionamiento, o sea que venimos multiplicando semillas, que son semillas propias, semillas de nuestros propios compañeros y compañeras y que son semillas libres, que son de polinización abierta, que se pueden multiplicar, se pueden pasar de mano en mano. Y la semilla transgénica, es decir, el cultivo transgénico, presenta altísimo riesgo de contaminación de toda esta genética, por lo tanto es fundamental poder prohibir el ingreso o la proliferación de estos cultivos, ya que ponen en riesgo toda esta otra genética que tiene que ver con el acervo cultural y con toda la historia campesina. Entonces, de ahí que como organización es una preocupación muy grande el hecho de los transgénicos y lo que está pasando en general en la Argentina con los transgénicos, y entendimos que nuestra responsabilidad histórica es poder hacer todo lo que tengamos a nuestro alcance para evitar, por lo menos en nuestros lugares, la proliferación de los cultivos transgénicos. El proyecto de ordenanza fue presentado en mesa de entrada en el Consejo Deliberante de San Carlos. La respuesta del consejo fue, bueno, aparentemente puede tener tratamiento, pero eso lo vamos a confirmar cuando evidentemente esté en el orden del día. Hasta el momento no hemos tenido comunicación con el Consejo Deliberante y el Consejo Deliberante tiene los días martes reuniones de comisión, que es a lo mejor alguna instancia en la cual nos pueden convocar para si hay que aclarar algunos detalles de la ordenanza. Así que las posibilidades de aprobación de la ordenanza nosotros creemos que es posible, porque justamente los fundamentos son fundamentos serios, o sea, hay respaldo científico. Entonces lo que nosotros también hemos solicitado al Consejo Deliberante es que si esta ordenanza no quiere ser aprobada o hay condiciones de no aprobarla, que también presenten fundamentos que sean equivalentes a lo que hemos presentado nosotros como respuesta en todo caso. Pero para la historia que tiene San Carlos, la verdad que debería ser una ordenanza que la estemos festejando en breve. Eso esperamos. Gracias.